Hola profes, os voy a explicar cómo hacer de forma sencilla un formulario con preguntas de desarrollo, preguntas largas, y que les podamos devolver a nuestros estudiantes el feedback o la retroalimentación después de corregir de forma manual la pregunta. Bueno, pues mira, lo primero nos iríamos a nuestra unidad de DRAI, le daríamos a nuevo, aquí le damos a más y aquí crearíamos el formulario. Yo ya tengo creado el formulario, le he puesto un título, veis que puedo ponerle distinto nombre al formulario, al archivo, que lo que es al título de la prueba. Le podemos poner el mismo o distinto. Aquí podemos poner una descripción, lo que nosotros queramos. Luego otra cosa muy importante, mirad, me estáis haciendo muchas preguntas por el canal, diciéndome que resulta que no habéis puesto nombre y apellidos y ahora no sabéis de quién son las respuestas del examen. Mirad, yo es que trabajo en un dominio educativo, entonces yo siempre restrinjo el formulario a mi dominio, a los estudiantes de mi dominio, y siempre recopilo las direcciones de correo electrónico. Pero obviamente, si vosotros queréis que cualquier estudiante con cualquier cuenta de correo electrónico pueda realizar vuestro formulario, no podéis restringir el formulario a vuestro dominio porque probablemente no lo tenéis si no tenéis una cuenta educativa. Entonces, recopilar las direcciones de correo electrónico, eso os lo recomiendo. Para mí me parece que es de utilidad, pero no restrinjáis el formulario, excepto si vais a trabajar en un dominio educativo. Limitar a una respuesta, siempre, sobre todo si es un examen, que no puedan editar después de enviar, tampoco que puedan ver los gráficos de resumen y las respuestas de texto. Como presentación, yo siempre marco que muestre la barra de progreso para que sepan aproximadamente cuánto les falta de cumplimentar. El orden de las preguntas aleatorio y también el orden de las respuestas, pero las respuestas para que salgan aleatorias tendríamos que hacerlo a nivel de la pregunta. Podemos aquí poner un mensaje de confirmación y si queremos devolverles el feedback después de corregir el examen, vamos a convertir el formulario en un cuestionario. En este caso vamos a hacer una pregunta larga, por lo tanto, la pregunta larga nunca va a poder ser autocorregible. Entonces, no podremos marcar esta opción, no les podremos devolver la calificación después de enviar el examen. Así que siempre será más tarde después de la revisión manual. Por eso nos viene bien recopilar la dirección de correo electrónico, porque si recopilamos la dirección, luego le va a devolver automáticamente la respuesta. Yo generalmente en un examen recomiendo que no puedan ver las preguntas que han contestado mal, por supuesto que tampoco puedan ver las correctas, y la puntuación después de que nosotros se lo enviemos. Le damos a guardar. Veis que automáticamente, como yo he puesto que recoja la dirección de correo electrónico, ahora me aparece aquí, si no, no os aparecerá esta opción aquí, ¿vale? Nombre y apellidos, insisto, si vais a permitir que cualquier persona rellene el formulario con una cuenta no educativa, por favor, pedid nombre y apellidos para que vuestras respuestas no sean anónimas, ¿vale? Luego, os recomiendo, si vais a poner el examen que sea aleatorio, os recomiendo que en una segunda sección que insertéis sección, ¿vale? Y en una segunda sección ya podéis meter las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pregunta de desarrollo. Por ejemplo, mirad, yo he puesto, copia la definición de Wikipedia del punto muerto a umbral de rentabilidad e indica cuál es tu conclusión personal. ¿Cómo he metido la pregunta? Pues nada, le dais a más, seleccionáis la sección en la que lo queréis, le dais a más y aquí podéis poner la pregunta y le decís que va a ser una pregunta de párrafo, ¿de acuerdo? En este caso, como yo ya he creado una, voy a eliminar esta. Entonces, en este caso, yo la voy a marcar que sea obligatoria, basta con que le deis aquí los tres puntitos. Como clave de respuestas, no va a haber clave de respuestas, ¿vale? Porque no va a ser autocorregible, sino que tengo que darle feedback de forma anual y yo voy a configurar esta pregunta para que valga, por ejemplo, pues 10 puntos. ¿De acuerdo? Le doy a listo y yo ahora podría seguir añadiendo preguntas, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que yo voy a meter ahora una pregunta de larga. Y ahora podría poner, pues azul, rojo, verde, blanco, ¿vale? Y puedo añadir otra, ¿vale? Y aquí en esta clave de respuestas, pues por ejemplo, le voy a decir que esta va a valer dos puntos. Vale, listo. ¿De acuerdo? En este caso, como he puesto de varias opciones, solo podrán marcar una opción, ¿vale? Si pusiera varias casillas, aquí podrían marcar ya varias opciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que siempre os recomiendo es que siempre probemos nosotros el formulario. ¿Qué vamos a hacer? Le damos al ojo. Y de esa manera vamos a ver el formulario como si fuéramos estudiantes. Otra pregunta que me hacéis es, profe, tengo el formulario relleno por mis estudiantes y no veo las respuestas. Para poder ver las respuestas, si os dais cuenta, abajo a la derecha tenéis este lápiz. Este lápiz os da acceso a ver el formulario en formato de edición. A vuestros estudiantes no les va a salir este lápiz porque no son editores del formulario. A vosotros sí. Si yo pinchar aquí, automáticamente me voy a esta forma de ver el examen. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a rellenarlo como si fuera un estudiante. Voy a poner aquí mi dirección de correo electrónico. Le doy a siguiente. Veis que me ha ordenado el nombre y apellido de forma aleatoria. Aquí voy a poner el nombre. Le doy a siguiente. Aquí voy a marcar, como me permite marcar varios colores. Me voy a ir a la Wikipedia, hago un control C, hago aquí un control V. Me pide el profe que haga una conclusión personal. Entiendo que por encima de la cantidad del umbral de rentabilidad me interesa producir porque hay beneficio. Vale. Y le doy a enviar el examen. Ahora, yo que soy la profe, me vengo al examen y voy viendo que ya tengo respuestas al examen. ¿De acuerdo? ¿Qué hago para corregir el examen? Me tengo que ir a cada una de las respuestas que tengo. Aquí puedo ver el análisis por preguntas y aquí, en individual, voy a ver la respuesta de esta estudiante. En este caso veo su dirección de correo electrónico, veo su nombre y apellidos. Veis que al nombre y apellidos, obviamente, no le vais a poner puntuación. ¿Vale? Perdón, esto lo he configurado mal. Lo tendríamos que haber configurado con cero puntos. ¿Vale? Y ahora me iría aquí, ¿vale? Y veis que aquí me da añadir comentario a una respuesta individual. Entonces, yo le voy a decir... Muy bien, Bego, tu conclusión es correcta. Y guardo. Hay cambios pendientes, le voy a decir guardar. Aquí le voy a dar la opción por buena, ¿vale? Para que legalifique bien. Le voy a guardar. Y aquí también le voy a dar la opción por buena. Y le voy a decir que aquí vale dos puntos y guardar. Esto sería, como veis, cuando hacemos una corrección manual. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con la corrección manual? Que veis que aquí tengo la opción de... Fijaos, me está diciendo puntuación sin publicar. Yo lo que tengo que hacer es devolverle la calificación. Por lo tanto, le daré a publicar puntuación. Mensaje. Te devuelvo la corrección del examen. Como solo tengo una respuesta, solo me sale una. ¿Vale? Veis que aquí tengo la opción de marcar a todos los encuestados o ir marcando persona a persona si quieres devolverles poco a poco. Entonces, veis, me dice enviar correos electrónicos y publicar. Le voy a dar a enviar. Y ahora, automáticamente, yo me voy a ir a actualizar mi correo electrónico. Ahora, yo soy la estudiante. Veis, me dice puntuación publicada de la prueba de economía. El profe me ha dicho, te devuelvo la corrección del examen. Y veis que aquí tengo la calificación. Y le doy a ver. Y automáticamente, como estudiante, voy a ver la calificación y el feedback que me ha dado mi profesora sobre mi prueba. ¿De acuerdo? Bueno, ¿veis que es sencillito? Sí. Podemos calificar cada una de las preguntas y cada una de las opciones manualmente. Daros cuenta de que yo aquí me he equivocado porque en el nombre, en la clave de respuesta, le tendría que haber puesto cero puntos. En el apellido hay que ponerle también cero puntos. ¿Vale? Y en la corrección de la calificación, me he equivocado y le tendría que haber puesto aquí, pues, la puntuación. ¿Vale? Si le estoy diciendo que está bien puntuado, ¿vale? De esa manera ya le devolveríamos la calificación al estudiante. ¿De acuerdo? Bueno, pues, espero haberos servido de ayuda. Muchas gracias.